Hablemos de Claudio X. González, el delincuente electoral y su hijo, pues nada más podríamos llamarlo delincuente junior. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a estos señores honorables de nuestra sociedad mexicana. Nótese mi sarcasmo, maestro Ricardo Sevilla. Claro que sí, querido Vicente. Pues mira, antes de hacer la víbora chillar por ese lado, déjame confirmarle a la audiencia de Sin Censura que nos está viendo y ya para hablar del compadrasgo, supuesto compadrasgo que habría entre Eli Ortiz y Humberto Moreira. Sí, sí, hay un compadrasgo, Humberto Moreira y Vanessa Guerrero tuvieron una hija y bueno, la niña fue bautizada el 17 de abril, Vanessa Lucía, que es hija del gobernador Humberto Moreira y fue bautizada precisamente en una ceremonia en Parras, en Chihuahua. Esto ocurrió justamente el 17 de abril de 2010. Estamos hablando de hace prácticamente 13 años. Ahí entre los invitados estuvo Carlos Romero de Champs, líder sindical de Pemex y bueno, para que no haya lugar a dudas, los padrinos de Banilú, como le llaman a esta menor de edad, pues bueno, fueron justamente Perla Díaz, esposa de Eli Ortiz y justamente Francisco Eli Ortiz, dueño del periódico El Universal. Así que no hay duda, no hay duda, son compadres, está la nota, la vamos a poner a circular, vamos a hacer un pequeño hilo con fotografías y bueno, pues todos los datos duros que siempre caracterizan el trabajo que hacemos aquí en Sin Censura y pues bueno, para que la gente lo sepa. Y ahora sí, vamos a entrarle con el tema de Claudio X González, porque la